qué tal amigos con ustedes una vez más brian ramírez y les traigo un nuevo vídeo sobre nuestra serie de armas traumáticas ustedes ya saben que en los días anteriores salió este nuevo decreto el cual asevera las armas traumáticas como armas de fuego y nos dieron un plazo de ocho meses para que todas las personas que tengan los armas con los documentos legales las puedan pasar a registrar entonces el día de hoy les queremos contar que este registro va a ser en la parte de indúmil y ustedes lo van a tener que realizar con el arma con todos los documentos legales entonces muchas personas me han dicho brian y dónde podemos comprar un arma con todos los documentos legales pues precisamente amigos el día de hoy me encuentro yo acá en nuestra tienda diámon en la cual tenemos todo lo que son armas traumáticas si armas las cuales ustedes pueden venir como ustedes pueden ver hoy estamos a 11 de noviembre y la tienda se encuentra totalmente abierta al público tenemos lo que es atención para envíos a nivel nacional usted puede comprar su arma traumática con el manifiesto importación de que llegó legal al país su factura de compra y su certificación deportiva que usted la tiene para prácticas en nuestro club deportivo eso sí nosotros tenemos los campos de tiro acá en bucaramanga hacemos envíos a todo colombia entregamos toda la certificación y también tenemos lo que es un grupo de abogados los cuales se encuentran trabajando en contra de este decreto 14 17 que lo voy a contar un poco más adelante ahora amigos les quiero recordar que yo me encuentro acá en el centro comercial la isla en el local 428 del tercer piso acá usted puede venir a hacer su compra segura tiene su arma con factura legal manifiesto importación reconocimiento deportivo para que a la hora que este documento empiece a regir usted pueda pasar a registrar su arma traumática que va a pasar después de que las tiendas de armas traumáticas o de armas deportivas terminen su inventario el negocio va a ser para totalmente para indumil y ustedes saben que un arma con indumil no se baja de 2 millones de pesos entonces la invitación mía el día de hoy es para que ustedes se animen que aprovechen las promociones para aquellos que ya son socios de nosotros nosotros le vamos a brindar lo que es un gran descuento para que pueda tener su arma traumática la saque al mejor precio y que tenga todos los documentos en regla para cuando salgan los lineamientos la puedan ir a registrar aparte a eso amigos nosotros estamos en una asociación lo cual se llama fe de armas con los cuales estamos trabajando junto con oscar jiménez con todos los socios de los clubes deportivos a nivel nacional para poder crear lo que se llama fe de armas es una federación de tiro deportivo en la cual nos reconocen como deportistas para que todos estos eventos que hemos realizado no se queden en vano porque es que vea nosotros no hemos realizado ni una ni dos competencias hemos realizado más de 10 competencias el transcurso de estos cuatro años hemos entregado armas traumáticas tenemos más de 3.000 afiliados donde ustedes pueden ver son pura gente de bien gente deportista que tiene su arma legalmente constituida y entonces pues si hay que registrarla estamos totalmente de acuerdo vamos a registrarnos todos pero entonces esperamos que indú mil sea un poco flexible con nosotros que sea flexible con los que somos deportistas con lo que la tenemos para deporte y en ese proceso ustedes van a contar con el apoyo de nuestro club deportivo entonces amigos el día de hoy la invitación era para ello muchas personas me preguntaron brian y ahorita dónde puedo comprar un arma traumática hermano vea si usted va a comprar un arma por internet muchas personas están tumbando porque eso usted compra algo y no sabe dónde lo van donde lo van a enviar la invitación es a que usted lo haga en una empresa legalmente constituida que ustedes sepan si tiene un punto físico mejor como una empresa digamos una página web ustedes tienen que cerciorarse saber que si la empresa no es no tiene una tienda física tiene que contar con un reconocimiento si no cuenta con el reconocimiento hermano la plática se perdió lo que yo le recomiendo es que la compren en un sitio que tenga todos los documentos al día que le brinde o sea una certificación deportiva que le den el manifiesto legal su factura legal y eso lo pueden hacer acá en nuestra tienda entonces amigos acá les dejo los números de atención también les voy a dejar el link de este decreto que ha sacado la policía y el ministerio de defensa de cómo debemos transportar el arma acá nos dice si una persona lleva un arma de las características del artículo 27 en un vehículo la pueden captar acá dice no sólo si se encuentra incumpliendo el comportamiento contrario al código de convivencia ejemplo al ciudadano han amenazado una persona está en un sitio donde hay aglomeración de personas como debemos transportar nuestra arma debemos cargarla en el estuche con la documentación que nosotros le brindamos lo que es el club deportivo el manifiesto importación con todo todo al día ya llevándolo sé con todos los documentos el policía va a entender que usted la tiene para deporte que por el momento no hay ningún lineamiento para que usted la pudiera registrar entonces usted por el momento no tiene de qué preocuparse con esa documentación usted está cumpliendo con lo que la ley exige si le llega a suceder algo y usted está afiliado a algún club deportivo su club deportivo le va a prestar la asesoría entonces no se preocupen por eso así que esperamos que el gobierno nos reconozca como deportistas a todas las personas que tenemos nuestro reconocimiento deportivo por la parte del indermu por su constitución deportiva tenemos toda la documentación legal que ellos mismos nos otorgaron entonces no pueden venir a decir que esto no aplica como deporte entonces amigos quiero informarles que esto es un poco de lo que se viene seguir una pelea jurídica ya se han implantado tutelas ya tenemos nuestros abogados trabajando en contra de este decreto y pues estamos esperando a que se pueda solucionar esto estamos ahí informándonos a todos nuestros miembros del canal ustedes quédense ahí bien pendientes vamos a estar enviando la información sobre lo que salga sobre el nuevo decreto lo que es este código de los policías para cómo debemos cargar nuestra arma les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan descargar en la descripción del vídeo entonces se pueden acercar por acá a ver la descripción descargar este documento y cargarlo con ustedes entonces amigos con ustedes una además brian ramírez fue para mí un gusto compartir con ustedes esta información esperamos seguir realizando todo este tipo de actividades junto con ustedes entonces amigos esperamos a que queden ahí pendientes de todo lo que vamos a estar subiendo a nuestro canal vamos a enviarles toda la información sobre esta batalla jurídica sobre lo que estaremos realizando con todos los clubes deportivos con todas las personas que realizan este tipo de eventos ahorita tenemos un evento en medellín lo cual estamos invitados todos los clubes del país vamos a ir lo que es el club de amo todos los clubes de la ciudad van a ir los clubes de medellín de valledupar de bogotá y van a poder ustedes ver una asociación también tenemos una competencia genial para el 5 de diciembre acá en bucaramán en la cual los invitamos a todos ustedes a todos los que aman este deporte a los que sienten que este deporte se puede sacar adelante a que vengan y nos acompañen es un deporte muy bonito se lo pueden ver acá ustedes pueden venir ser parte de él ser parte de esta gran comunidad nosotros lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos y nos van a apoyar para que este deporte pueda seguir amigos entonces amigos con ustedes una vez más brian ramírez fue para mí un gusto estar con ustedes compartirles esta información esperamos que nos puedan acompañar en nuestra competencia que si tienen dudas de dónde comprar un arma traumática sepa que acá lo puede realizar que lo vamos a enviar con todos los documentos al día y que vamos a estar para servirle a usted cuando lo necesite entonces amigos con usted una vez más brian ramírez y nos vemos pronto en otro nuevo vídeo chao chao